No dejes pasar esta increíble oportunidad de adquirir tu nuevo hogar en el codiciado barrio Les Clotes de Vilafranca del Penedés. Este espectacular piso, listo para entrar a vivir, está situado a escasos minutos del centro de la ciudad, brindándote una vida cómoda y llena de comodidades. Al entrar en este tercer piso, serás recibido por un espacioso salón comedor que se abre a un encantador balcón, donde podrás disfrutar de momentos de relax y entretenimiento al aire libre. La cocina independiente cuenta con su propia salida a una galería, lo que facilita las tareas diarias y el acceso a una fuente de luz natural. Este acogedor hogar consta de tres habitaciones, dos de ellas dobles, lo que te brinda espacio más que suficiente para tu familia o para crear un ambiente adicional, como una oficina en casa o una sala de juegos. El baño completo te ofrece comodidad y funcionalidad en tu día a día. Pero eso no es todo. Este piso incluye una plaza de aparcamiento y un trastero en la misma finca, lo que significa que tendrás espacio más que suficiente para guardar tus pertenencias y estacionar tu vehículo de manera segura y cómoda. Este piso es ideal para familias que buscan un hogar que ofrezca comodidad, amplitud y una ubicación inmejorable en Les Clotes. No pierdas esta oportunidad única de hacer tuyo este maravilloso espacio. Ven a visitarlo hoy mismo y descubre la vida que te espera en Vilafranca del Penedés.